Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y aquí la tenemos como es habitual a Virginia Gawel. Buen día Virginia. Ya tema anticipado, ¿eh? Buen día Rosita. Empezamos un poquito más tarde a propósito para que las personas experimenten la frustración de que no empezaba la columna. Bueno, pido disculpas por la demora inusual. Gracias. Acá estamos. ¿Qué tema la frustración? Está pedido de Virginia Gawel la columna hoy. Así como siempre tomamos temas de los escuchantes. Les cuento a nuestros escuchantes que ayer debatíamos en la mesa familiar si a lo mejor era conveniente tomar este tema en particular. Porque, ¿qué hacemos con la frustración? Les cuento a todos que, bueno, en nuestro país hubo votaciones. Entonces, cada persona tiene determinadas expectativas. Y ante la expectativa, si no se da lo que uno hubiera querido, acontece eso, la frustración. Entonces, la frustración es algo que se puede trabajar. Así que, Rob, ¿te parece que vayamos por ese lado? Pero, por supuesto, Virginia. Pero, gracias. Es más, es más, mira, te diré que ni siquiera vamos a hacer un corte hoy. Ah, bueno, perfecto. Dale, le damos derecho entonces. Le damos derechito. Y 45 en este momento. Dale, buenísimo. Entonces voy a pedir ayuda de ustedes como equipo con preguntas. Porque, bueno, si bien menciono esto, la frustración acontece ante un hijo, ante un trabajo, ante el equipo de fútbol, ante sí mismo. O sea, una persona inicia una dieta, sale a caminar y espera haber bajado por lo menos 3 kilos y sucede que bajó 300 gramos y es frustrante. Creo que todos sabemos qué es la frustración. Lo que a lo mejor no sabemos es que la podemos trabajar. Es más, diría, Rosita, que poder trabajar la frustración determina el grado de felicidad que una persona pueda generarse en su vida. Si la persona no sabe qué hacer con la frustración, te diría que tiene la desgracia personal garantizada. O sea, que va a sentir insatisfacción, va a sentir que es poco, va a sentir que no sale, que no puede. Va a sentirse mal respecto de la vida y va a desperdiciar todo lo bueno que hay. Porque, ¿sabes? Cuando sentimos frustración, en general se nos obnubila la capacidad de discernimiento. Esto se ve mucho, y en Argentina ni qué hablar, creo que es el país donde más gravemente se ve como un síntoma no saludable cuando el equipo de una persona pierde el partido. Alguien por frustración puede, se genera el inicio de la violencia. Se genera la vergüenza. Vergüenza de que perdió el equipo de uno. Perdió Boca y uno es de Boca. Entonces, todos los de River, pongamos, o viceversa, van a, en nuestro país decimos cargar, van a decir cosas ofensivas y burlescas hacia los que son del equipo que ha perdido. Entonces, con la frustración viene la vergüenza, la humillación, la bronca, la ira, el defenderse. Y cuando uno se quiere acordar, empieza una escalada armamentista. O sea que, bueno, los opuestos, los frustrados y los ganadores se matan entre sí. El ganador, el que no se frustró, cuando se refiere a que uno gana y el otro pierde, no es el único tipo de frustración. Tomemos ahora frustración 1, ganador-perdedor. Cuando alguien se frustra porque no ha bajado de peso, no hay un ganador ni un perdedor. En este caso es ganador-perdedor. Después hablamos de las otras. Trabajar la frustración significa, trabajar las emociones, Rosita, significa que las emociones no funcionan con piloto automático. O sea, las emociones no son incontrolables. De hecho, por ejemplo, cambió la figura legal respecto de, por ejemplo, lo que antes se llamaba crimen pasional. O sea, siento pasión y en cualquier momento te mato porque estoy apasionada, ¿sabes? Entonces, bueno, si te mato, no es tan grave porque actué bajo situación de pasión. Bueno, no, no es más un amortiguador de la pena que cupiese legalmente. Actuar bajo emoción violenta significa que la persona no trabajó esa emoción cuando era pequeñita. Este audio se volverá antiguo, Rosita, alguna vez. Ojalá lo deseo. Cuando exista en las escuelas, de verdad, educación emocional. Va a ser obsoleto. O sea, va a ser de los tiempos en que nadie enseñaba cómo trabajar la frustración. O sea, que deseo, fervientemente, que todo el mundo sepa, como la tabla del 2, qué hacer ante la frustración. Esto empieza a enseñarse en las escuelas. De chiquititos tendríamos que aprender a frustrarnos bien. Bien, ¿qué sería una buena frustración? Educarnos en esta frustración, uno que digo ganador-perdedor, significaría que en el partido de fútbol de la escuela, el ganador aprenda a no burlarse del perdedor. El chico que obtiene buenas notas en un examen porque tiene facilidad para eso, no se burle del que no puede o no le da para las matemáticas, y a lo mejor es un gran talento para las artes, y viceversa. O sea, que el ganador no tenga arrogancia. Eso sería educación emocional. En muchos países, cuando hay fútbol y el equipo ganador ha derrotado tremendamente, por goleada, como se dice aquí, al perdedor, no hay burlas posteriores, o sea, al día siguiente ir a la oficina, no es disponerse a ser humillado, porque es nada más que un deporte. No es nada, no es nada. Entonces, la educación emocional implicaría en este punto, ganador-perdedor, que el ganador aprenda a no burlarse del perdedor, y el perdedor aprenda a tolerar la frustración. Me viene ahora en esto del ganador-perdedor, a lo mejor lo has visto, en las redes sociales de este tiempo. Hay una filmación de un nenito que no puede meter la pelota en el arco. Son dos nenitos, posiblemente un hermanito y una hermanita. La hermanita mayor trata de hacer el gol y no puede. El arquero es más pequeñito que ella, tendrá tres años, ponele. Y, bueno, no sabe cómo patear la nena. Y en un momento lo que hace es patear el arquero, que es más chiquitito, lo que hace es correrse y la hermanita puede hacer el gol. Entonces la hermanita grita gol y el nene, a quien le hicieron el gol, corre y la abraza y se abrazan. Los dos celebran. Qué buen gesto. Es divino. Esto es lo que tendría que pasar en educación emocional. O sea, facilitarle al que no puede. El bullying es bullying porque los adultos somos torpes con esto, porque hay clases de bullying a domicilio, yo suelo decirlo, con la televisión. Pero además el modo de humor que se desarrolla en distintos países es la burla. Nos reímos del otro. Por ejemplo, se postean, para reírnos, accidentes. O sea, cómo alguien va en la nieve y se pega contra un árbol y lo pasan por la televisión. Qué gracioso. No, no es gracioso. No es gracioso. Si fuera tu hermano, digo yo, no sería gracioso. Salvo que odies al hermano. Y ahí habría un gran problema. Si de eso te divierte. Entonces, ganador-perdedor, la educación emocional a dos puntas. Y si alguien está escuchando y propende a burlarse del perdedor, le pido que lo evalúe, por favor. Que no lo haga. Que no permita que otro lo haga. Nunca ninguna cosa. Un ratito está bien. Si jugamos a un juego de mesa, jugamos, no sé, a un juego de cartas. Y bueno, parte de la diversión es reírse un poco del perdedor. ¿Cuánto? Dos minutos. Y no es grave. Y nos reímos los dos y nos reímos nosotros de nosotros mismos. Que es otro aprendizaje ante la frustración. Me río de que no pude. Me río de que no emboqué en el arco. Me río de que me hice un gol en contra. Aprender a reírse de sí mismo es parte de la educación emocional del frustrado. Si me río de mí, difícilmente el otro pueda reírse de mí. Entonces, esto sería el punto frustración nivel ganador-perdedor. Poder reírnos los dos es nada más que un juego. Y después nos vamos a otras frustraciones donde uno es uno con uno mismo o uno con el mundo entero. Uno haciendo el ridículo, por ejemplo. Uno queriendo hacer algo bien y le sale mal. Pero no sé si de esto último, del nivel uno, frustración ganador-perdedor, hay algo que quisieras decir, Rosita. Lo que puedo agregar a esto que estabas comentando recién es que hay algo que yo no alcanzo a comprender y es por qué nosotros nos reímos de esta desgracia que le ocurre a otras personas. Como, por ejemplo, darse la cabeza contra un árbol cuando vos estás bajando por una cuesta nevada. Sí, es muy importante la pregunta que haces. En principio, por educación emocional es errada. O sea, desde pequeños, nosotras hemos crecido mirando a los tres chiflados, por ejemplo. ¿Qué hacían los tres chiflados en los años 60, 70? Se golpeaban. Nadie puede googlearlo si no sabe de qué se trata. El humor de aquellos tiempos era pegarse. Sí. Piquete de ojo, o sea, dañar al otro. Y nosotros nos divertíamos. A mi mamá no le gustaba que viéramos eso. Porque después, ¿qué sucedía? Lo reproducíamos. Le hacíamos piquete de ojo, o sea, con el índice y el anular, el mayor, clavarle los dedos en los ojos al hermanito. ¡Qué lindo, qué divertido, ¿no? Entonces, educación emocional errada. Mala educación emocional inculcada. Entonces, la burla es muy primaria. Ni siquiera los demás animales se ríen de eso. Los demás animales se ríen. Nosotros, animales humanos, nos reímos. Y los demás, si alguien no vio reírse a su perro, es porque no lo ha mirado. O porque tiene un perro al cual lo tienen triste. Pero que los perros se ríen es muy claro. Los gatos son más elegantes, solo sonríen. Pero cualquier animal se ríen. No solamente los monos. Nosotros somos, de los pocos que nos reímos de la desgracia ajena. Los demás animales son solidarios. El animal humano adulto, adulto, fíjate vos, un nenito chiquitito, se sabe que un nenito chiquitito que todavía no aprendió la mala educación, si otro nene se cae, corre a ayudarlo. Sí. Los neurocientíficos lo que dicen es que hay una bondad innata en el cerebro. El cerebro funciona para ser bondadosos cuando recién nacemos. Hasta que un adulto arruina a un niño por mala educación, el niño pequeñito que aprende a caminar, en los experimentos de educación emocional, si el investigador se le cae la lapicera, birome, esfero, como en cada país se diga, el lápiz con el que está anotando, lo deja caer y hace de cuenta que no lo puede agarrar, el nenito va así tambaleando, sí, lo levanta y se lo da, por ahí no puede hablar, pero su gesto inicial es solidario. La pregunta se responde entonces por, somos así por mala educación, la educación para qué nos educa la televisión, los medios, las redes, toda esta porquería y la escuela y nosotros los adultos para ser sádicos. Tenemos un costado sádico. Sádico, ¿qué significa? ¿Qué es sádico? Disfrutar del dolor. Y esto es gravísimo, porque se entrena el cerebro para disfrutar del dolor ajeno, en diversos grados. Por eso los chicos disfrutan del bullying. El bullying, ¿por qué se hace bullying? Porque da placer. ¿Por qué da placer? Porque todo el sistema, incluso incluida la familia, nos ha enseñado a eso. Los papás que humillan a los chicos contando que el nene de cinco se hizo encima cuando la maestra lo retó. Uh, vino con los pantalones. Mmm, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el viernes cuando la maestra te retó? O sea, se humilla el nene delante de los tíos. Es sádico. Hay papás sádicos inocentemente. Si alguien escuchó esto y lo hace, por favor no lo hagan más. Tenemos que generar una cultura del no sadismo, porque el sadismo rebaja al otro. Y nuestro país se enorgullece de tener barra bravas, impunes legalmente además. Hacen cualquier cosa. Pero no vayamos a los barra bravas. En cualquier lugar, la pregunta que haces es, todo... Aristóteles decía, el alma es más fuerte allí donde se ejercita. Esto significa que si yo me ejercito en el sadismo, me va a salir muy bien. Me va a salir muy bien. Y en una pareja, por ejemplo, el sadismo de guante blanco. Voy a decir algo que es... en esta época es normal. Me acuerdo de hace muchísimos años de haber atendido a una paciente que no recuerdo nada más que tenía marcado este rasgo de la ironía y el sarcasmo. Si quieren destruir un vínculo, pueden anotar, sean irónicos y sarcásticos. Me acuerdo de ella recibiendo a su pareja, con quien estaba enojada. Él venía contento de haber tenido un logro de trabajo. Y ella lo mira y le dice, qué contento que estás, que tuviste una erección. ¡Oh! ¡Puf! Dije creo que cinco palabras, ¿no? Con eso, ya demolió al otro. Y ha cortado de raíz la posibilidad de la pareja. O sea, eso no tiene reparación fácil. ¡Ah! Fue un chiste. ¡Che! No te pongas así. No te bajas nada. Es sadismo. Nos fuimos para el lado del sadismo, ¿no? Pero es sadismo. La educación para el sadismo es horrorosa y necesitamos detectarla. Porque es como tener arsénico en el agua. Necesitamos detectar eso porque estamos enfermos y no sabemos de qué. Bueno, es de hacer esto todos los días. En todas partes está esta porquería. Entonces, bueno, la educación para la gentileza es lo contrario. Es volver a la bondad innata del cerebro. Así que, bueno, es una gran pregunta la tuya y hasta podemos, no sé, la columna se va yendo para el lado del sadismo cotidiano, ¿no? Pero es como remarcarle al otro la frustración en vez de ejercer la bondad. ¿Querés decir algo de esto, Ro? Sí, no, quería preguntarte si vos creés que hay personas que te pueden meter la frustración en vos y como vos estás convencido que sos un frustrado, sufrís y no podés romper esa imposición. O sea que el otro te dice sos un inútil, sos esto, sos eso. Sí, es otra pregunta muy importante. Ahí es la frustración de uno para con uno. No puedo, no sé. Sí, es aprendido. Como sé que puedo hablar de cosas que pasan en mi familia, aunque sé que es autorreferencial, pero es el caso más cercano a mi domicilio, el gran caso es uno. En un psicólogo y su familia y en la psicología que yo sigo se puede hablar de uno. Eso es maravilloso. Mi madre, que es una persona evolucionada y que sigue trabajando sobre sí, y trabajamos juntos, vos lo sabés, entre todos nosotros en la familia, y es hermoso eso. Aprender reglas de respeto, aprender a contener la frustración del otro en vez de hacer esto que vos decís, decirle al otro que el otro no es capaz de. Mi madre tenía un hábito que yo detecté cuando me fui dando cuenta, porque uno no se da cuenta de las reglas de su familia hasta que toma cierta distancia. Es normal para uno porque es el olor de su familia. Cuando uno entra a la casa propia, no siente el olor de su casa, salvo que se haya ido a un tiempito de viaje y dice, uy, acá hay olor a perro, o acá hay olor a humedad. No se da cuenta. La familia nuestra tiene un olor. Y un día yo me di cuenta de un decir de mi mamá, que le pedí, por favor, nunca más lo digas. A ver si podés dejar de pensarlo. Pero de malte mío no lo digas nunca más. Y cuando lo estás por decir, date cuenta. Y no lo dijo, empezó a no decirlo. El decir era este. Cuando yo hacía algo lindo, o decía algo lindo, ella decía, qué inteligencia que tenés, saliste a tu padre. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice la letra chica? La letra chica dice que ella fue enseñada a que ella era estúpida. No por mi papá, por la cultura. Ella era mujer. Por ende, la mujer no hace falta que sea inteligente. Por eso no votaba. ¿Qué iba a votar una mujer? Nada. O sea, que si no sabe nada, no entiende nada, no votaba. No era persona. Si no votaba es porque no era persona. Entonces le dije, mira, lo que vos estás diciendo es que vos no sos inteligente. Si salí a mi padre, es menos mal que no saliste a mí, que soy torpe y no inteligente. Y eso no es la verdad, mamá. Así que como mujer yo te pido que no lo digas, porque ofendes a mi género, que es el tuyo. Y además no es verdad, no te digas esto, no me lo digas, y empezó a trabajar sobre eso. Y mamá empezó a trabajar sobre eso, no sé, a los 81, a los 82, a los 83. Entonces, a cualquier edad se puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En esto que nos fue inculcada por la cultura, por la crianza, por la época en que hemos nacido, una imagen de nosotros mismos. Y esa imagen es nada más que una imagen, Rosita. O sea, cuando yo digo Virginia Gawel, dentro de mi cerebro, para yo pensar en mí, hay un conjunto de conexiones neuronales, que hasta es corporal. Hay una imagen de cuánto yo sé, cuánto yo valgo, que soy tonta en esto, que soy habilidosa en lo otro, que soy linda en esto, fea en lo otro. Todo eso es un cableado, dicen los neurocientíficos, que se puede recablear. O sea, el trabajo sobre la frustración o cualquier otra cosa, va a implicar siempre un recableado de nuestras emociones y de nuestra imagen de nosotros mismos. Yo le digo a todos nosotros, cuando uno decía su propio nombre y pensaba en sí mismo hace 10 años, ¿es lo mismo que decir hoy Rosita Hernández, Virginia Gawel, Eugenia Tonsky? No, seguro que no. ¿Es mejor o es peor? Y hay que ver en cada caso. Yo celebro, porque para mí cada año aprendo, salgo de ciertas ignorancias. O sea, que se va recableando, por lo cual estoy segura que ahora hay ignorancias que van a dejar de serlo dentro de un año, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se cortó? No, no, no. Ah, pensé que se había cortado. No, estamos bien. Entonces, tenemos una imagen y nos frustramos a priori. Frustramos. En ese caso, somos una semilla que debemos ayudar a que germine. Y posiblemente hemos tenido jardineros que nos criaron, que nos dijeron, sos una plantita chiquita de miércoles, no se puede esperar mucho de vos. Entonces, aquí, por ejemplo, descubrí una plantita en mi casa que debe tener 30 centímetros de alto. Uno podría arrancarla y decir es una hierba, un yuyo decimos en Argentina. Pero como alguito sé de plantas, porque, bueno, me interesa, yo sé que es un roble. Nació un roble. Alguna ardilla de por acá tiró una semilla de alguna manera de roble. Tiene, por ahora, 30 centímetros. Pero va a ser un árbol inmenso. Quien no sabe educar emocionalmente le enseña a eso. Si no vales nada, si no sos nada. Es más, lo saca y hace un bonsai con eso. Lo pone, la mejor manera de frustrar a alguien en su crianza genérica es decir, sos una, mirá, vos ahora tenés 30 centímetros, yo espero que crezcas hasta 40, posiblemente, corazón. Porque, bueno, hay que aceptar, no sos lo suficientemente inteligente. O sea, no sos oportuno, no sos esto, no sos lo otro. Lo pone el educador en una maceta pequeñita. ¿Y cómo se hace un bonsai? Les cuento a los que no conocen. Para que nazca un bonsai, el, digamos, el autor del bonsai va podando raíces y ramas hasta que lo convierte en un enano. Y uno ve un roble que solo mide 20 centímetros, 15. Por eso no me gustan los bonsai. Nunca me regalen nadie un bonsai porque lo que voy a hacer es plantarlo en la tierra para que crezca un gran ombú, un gran ceibo o un gran roble. Ahora, la pregunta es, ¿nos han hecho un bonsai? ¿Nos han frustrado nuestro crecimiento? Bueno, listo. Lo descubrimos ahora con esta columna, lo hemos descubierto en terapia. Lo que uno tiene que hacer es ahora ser autor de uno mismo. Uno mismo tiene que sacarse de esa maceta, ponerse en tierra fértil, dejar, impedir que cualquier fabricador de bonsais nos diga cuánto podemos o no podemos pedir. No te permito, que no te autorizo a que definas quién soy. Eso es una decisión interna. Nos trasladamos a tierra fértil e impedimos que nadie nos pode, ni raíces ni ramas. Y si crece lento, hay que aprender a esperar, a esperarnos a nosotros mismos, a tenernos paciencia. Son dos cosas en la frustración respecto de uno mismo. La que nos impusieron de afuera, no permitirla nunca más. Pero para eso hay que descubrir, ah caramba, pero si yo soy un roble. Ah caramba, no sé quién soy, pero estoy en un tarrito de porquería. Yo no voy a estar acá, yo me mudo. Yo me pongo en tierra grande y veo a ver qué sale de mí. Entonces uno empieza a regarse, a cultivarse, a darse espacio, a cultivarse. Lo usamos para la palabra cultura, que es eso. Voy a tomar un curso, voy a aprender algo, voy a tocar un instrumento, voy a una universidad de oyente o empiezo una carrera, no importa qué edad que tengo. Yo no sé de lo que soy capaz de dar, si me educo. Y empiezo a ver que tengo, para poder, Rosita, elaborar la frustración para con uno mismo. Por ejemplo, seguir una carrera. Uno tiene que aprender a saber que se va a sacar malas notas, a que le van a costar aprender ciertas cosas. Yo he reboleado libros de psicología contra la pared, libros de filosofía. No los entendía. Pero uno de los antídotos de la frustración, Rosita, indispensable a ser desarrollada y poco cultivada en nuestra cultura occidental es la voluntad. La voluntad es, no pude, pues haré lo posible para poder de vuelta. Voy a volver a dar el examen. No pude ahora levantar una pesa de un kilo, pues haré gimnasia hasta poderla levantar la de diez. No pude caminar media hora, pues caminaré diez minutos hasta que sean doce, hasta que sean veinte, hasta que sea media hora y una hora. Pero ahí está el factor voluntad, que al sistema no le conviene que tengamos voluntad. No podés, pues te venderemos la caminadora. Y con esto vas a sacar músculo, bajar de peso y volverte diez años más joven. Llame ya. 50% de descuentos se llaman ya. Llame ya. Ya vas a bajar de peso, ya vas a rejuvenecer, ya. Es mucho más. El ya nos lo vende todo el sistema. Al sistema le conviene que estemos frustrados y que creamos que comprando ciertas cosas la frustración se nos va a ir. Mentira, es mentira, es mentira. La frustración solo se va si ponemos voluntad en desarrollar lo que nos cuesta para que deje de costarnos, Rob. Hasta tengo un cuento, Sufi, para esto. Dale. Pero me gustaría que agregaras vos algo para poder seguir el ratito que nos queda y cierro luego con un cuento. Sí, estaba pensando en alguien que me dijo que le hubiera gustado ser, por ejemplo, gimnasta, bailarina profesional, pero que ahora consideraba que era tarde porque está rozando los 60, por ejemplo. Ya. Mira, hay una charla que les invito a todos los que tengan ganas, hay una conversación que está filmada, una conversación con Pedro Aznar. Es una conversación, no es una entrevista. Pedro Aznar, quien nos ha prestado su música para hacer la columna tantos años, ¿no? El querido músico, para mí uno de los mejores que hay en habla hispana. Ahí lo entrevisto a él y hablamos de todo, de la muerte, de la muerte de su madre, de cómo reponerse de los duelos, de la sensibilidad del artista. Y en un momento yo le hago esta pregunta que vos me haces, porque la charla dura como una hora y media, empieza ríspida. Es como que, bueno, él tenía un día difícil y, bueno, éramos muchos ahí adentro, porque, bueno, filmar implica un montón de gente, un equipo detrás. Y yo le pregunto esto porque el temor a los propios talentos se llama de un modo específico que es complejo de Jonás. Si lo googlean, hay alguna columna que hicimos al respecto con Rosita, les cuento a nuestros escuchantes. Y lo que él dice al respecto de esto, que hay un talento que no se desarrolló para desarrollarlo, claro, hace falta voluntad. ¿Qué pasa cuando sentimos que es tarde? ¿Qué pasa cuando sentimos que nuestro medio no es propicio? Yo hubiera querido ser bailarina en el Colón, ponele. Y lo que él dice es, no importa si nos ponemos el máximo de rango, ser bailarina del Colón al nivel de, bueno, no sé, María Fuchs no es del Colón. Al nivel de alguna, ¿te acordás de alguna bailarina destacada? Porque no me acuerdo ahora, de Julio Boca me acuerdo de los varones, pero bueno, no importa. Nivel Julio Boca en el Colón. Si no podés ser eso... Virginia, se me vino a la cabeza de Leonora Casano. Ahí está, por ejemplo, ahí está, Leonora Casano. Si uno no puede ser ella, o un Julio Boca, ver lo que uno puede ser, ser el máximo yo posible. Yo no aspiro en lo personal, aprendí que necesitaba aspirar a ser la mejor Virginia posible, con un límite que es el no romperme para lograrlo. O sea, yo no voy a romper mi salud, generar que no valgo porque no logré el máximo. Entonces, quizás la tarea de uno es disfrutar a los 60, ponele, de aprender a bailar tango. Para eso no hacen grandes, no hacen falta grandes esfuerzos físicos. Y a lo mejor no voy a estar arriba del escenario haciendo un concurso, pero disfrutar del máximo posible mío. El máximo posible mío es hasta que me muera. Entonces, me gusta escribir, pues hace talleres de escritura. Me gusta dibujar, pero no me sale más que eso. Bueno, fíjate de tomar un curso, aprender. Hay un montón de cosas gratuitas en casi todos los países. Entonces, se desarrolló el máximo de uno. Y googleen cuántos artistas, grado 10, 10 sobre 10, empezaron a los 60. Paul Gauguin, por ejemplo, empezó a pintar a los 60 años. Busquen un Gauguin y fíjense cómo pintaba. Hay muchísimos destacados que empezaron de grandes a tocar un instrumento. Hay gente destacadísima en distintas áreas que se recibieron de grandes. Yo tengo muchos alumnos a los que les recomendé hacer, por ejemplo, la carrera de counseling en vez de las pseudo carreras. La carrera de counseling en Argentina es una tecnicatura. Y que se graduaron después de los 60. O de psicólogos o de lo que sea en mi área de psicología. Entonces, empezaron a tener consultorio después de los 60, de los 70. Tengo alumnos online que tienen más de 80. Entonces, decir, bueno, yo llegué hasta acá. ¿Hasta acá qué? ¿Cuánto? Claro, porque intenté, pero no me sale. Bueno, ahí viene el cuento Sufi, Rosita. Que creo haberlo contado alguna vez, pero viene a cuento hoy. Distintas historias de distintas tradiciones Ponderan la disciplina E instan a que lo más difícil es el principio. Empezar a tocar un instrumento es una porquería. Pero yo tenía nueve años y empecé a estudiar guitarra. Vengo de polacos que trabajaban en el campo. O sea, que estoy educada, como vos también de otra manera, a tener voluntad. ¿No puedo? Podré. No dormiré. No sé. Pero yo voy a poder. Queda lejos la universidad. Viajaré seis horas al día. Pero yo voy a ser psicóloga, aunque me corten la cabeza. Va a ir rodando la cabeza. Va a ir dar el examen en mi cabeza. Rodando hasta la universidad. Y volverá a mi pueblo. Y así era. Era a fuerza de voluntad. Entonces yo tocaba la guitarra y me lastimaba los deditos. Entonces me ponía lo que en nuestro país se llama curitas. Banditas protectoras de esas que curan heridas. Entonces me llenaba los dedos. Y seguía tocando con las curitas. Pero no iba a dejar de tocar porque tuvieran los dedos lastimados. Creo que esa nena de nueve años marcó todo lo demás que hice. Inclusive me he equivocado y he errado con un sentido de voluntad. O sea, de seguir con una pareja que no funcionaba y que no correspondía. Pero le puse toda la voluntad. Entonces, bueno, aunque sea para lo equivocado, pero ejercer la voluntad. La voluntad es volere, querer. ¿Qué querés? Hacelo. Te va a salir mal. Te va a costar al principio. Aprender un idioma es una porquería. Porque hay que aprender vocabulario, pronunciación. Escribí en los cerámicos de tu cocina con un embarcador el nuevo vocabulario. Ponerle toda la energía a aquello que amás. Porque vas a ser feliz con eso. Cuando empezamos a lograrlo, esa felicidad del logro es divina. Es una droga endógena que segrega el cerebro, que es igual a la morfina, lo que toman los adictos. Y nos empezamos a volver adictos al logro sano. A que ahora pude un poquito más, a que pude armar una oración, a que pude sacar una nueva canción con el instrumento. De eso habla Pedro en esa entrevista, en esa conversación. Y el cuento dice, habla de el que no quiere ponerle voluntad. Es un cuento sufi. Ubiquémonos en el oriente, con un turbante, persia, más o menos. Y el personaje se llama Nasruddin. Nasruddin, según el cuento, es un tonto, un sabio. O sea que es un personaje popular. Y hay muchísimos cuentos de Nasruddin. Y Nasruddin, en este caso, es un tonto. Es un tonto. Valdría para todo. Entonces, veo un cartel que dice que hay clases de flauta. Imaginemos la flauta oriental, que es muy compleja. Tiene muchísimos agujeros para tocar. Pero aún una flauta pequeña es compleja y hay que aprender. Entonces, dice, ay, quiero aprender a tocar flauta. Siempre quise aprender a tocar flauta. Voy a ir. Entonces, va con el maestro y le pregunta lo primero, que es el costo. Entonces, le dice, mire, usted tendría que practicar durante la semana y tendría que aprender. La primera clase es más larga. Así que la primera clase sale cuatro rupias. La siguiente clase, desde la segunda clase en adelante, dos rupias. Entonces, Nasruddin le dice, ¿puedo empezar por la segunda? ¿Puedo empezar por la segunda? Entonces, eso. Hay que aprender a no poder. Hay que aprender a no llegar hasta lo que uno hubiera querido. Hay que aprender a no tener. A no tener se aprende. El mercado, el sistema, lo que quiere es que nos frustremos y nos embarguemos y saquemos créditos y gastemos en tarjeta para tener eso. Hay que aprender a querer, tener y no tener. No estoy hablando de lo básico, la comida, la ropa. No. Es eso tentador en la vidriera. Y hay que aprender a sostener la voluntad, la voluntad y aprender a frustrarse y no poder. No se puede empezar por la segunda clase. No se puede. Rosita, ¿estás ahí? Estoy acá todavía bastante, por cierto, asombrada por todo esto de la frustración y del aprender a frustrarse. Y te escuché atentamente porque creo que todo esto que vos decís es una verdad abierta y que todo el mundo debiera entender. Sí. Tendríamos otra cultura. Volveríamos a una cultura del trabajo, a una cultura de la cultura. Sí. Porque cultivar se da trabajo. Mira, redondearía, me vino, creo que esto nunca lo conté en nuestras columnas, redondearía con un, en cuanto a la mala educación emocional, los buenos educadores enseñan al niño a frustrarse, a no poder dividir y enseñarle a que pueda, no poder leer y enseñarle a que va a poder. Entonces estimular, estimular a que sostenga la voluntad, a que practique, practique, practique. De hecho, fíjate, va a ser espantoso esto que voy a decir. Un experto se define hoy a algo que tiene 10.000 horas de práctica en determinada cosa. Vos tenés 10.000 horas de radio. Sos experta en lo que haces. Yo tengo 10.000 horas de escuchar. Soy experta en escuchar y en tratar de ayudar a solucionar problemas y hacerse problemas nuevos, por ejemplo. Y un experto en meditación meditó 10.000 horas y no podía. La historia esta es muy corta. Viajaba yo, yo vivía cerca del Mercado del Abasto, en Almagro, en Buenos Aires. Y estaba yo viajando de pie, parada en un colectivo de Buenos Aires. Y en un asiento de uno, que cabía una sola persona, viajaba una señora con su niño. Yo recuerdo, el niño tendría 7 años más o menos. Con una aguda observación, vio que viajábamos apretados. Ella era pesado, le daba vergüencita estar arriba de su mamá sentado a UPA porque ella era grande. Y ve por la ventanilla del colectivo y hace esta gran pregunta. Mamá, ¿por qué nosotros tenemos que viajar apretados? Y hay un montón de gente que viaja sola en el auto. Y podría viajar otras personas más porque va esa persona sola en el auto, el automóvil. Y la madre le dice esta respuesta. Ah, porque bueno, esa persona, mira, vos ahora tendrías que, viste que estás, bueno, vos ahora estás en segundo grado de la primaria. Después vas a terminar la primaria, vas a hacer la secundaria, vas a estudiar mucho, vas a aprender un montón de cosas. Y después de eso, ya le había armado la vida, vas a ir a la universidad. Y a lo mejor vas a estudiar para médico, para abogado, para contador, vas a estudiar mucho. Y vas a aprender un montón de cosas. Y luego vas a conseguir un trabajo y vas a ganar mucho dinero. Y vas a poder comprarte tu propio auto. Y vas a poder viajar como ese señor, esa señora. Vas a tener tu propio auto. Y vas a poder viajar sin andar apretado como nosotros ahora. El nene escuchó todo eso. Hubo un silencio. Y luego el nene dijo, prefiero viajar en colectivo. Colectivo, para los que escuchen en otros lugares, es el bus, la buseta, el ómnibus, la micro en Chile. Prefiero eso. O sea, todo eso es mucho esfuerzo. Hay que trabajar mucho. Me quedo acá. Prefiero ni frustrarme ni poner voluntad. Esa es la cultura que hemos creado en Argentina. Es bastante así hoy, 2019. Y necesitamos, por supuesto que los que hacen el mundo no son así. Los que bregan. Hay muchísima gente que brega, que vence obstáculos, que pone voluntad, que pone esfuerzo en hacer lo que no puede. Y que tolera la frustración. Y es un buen trampolín para volver a tomar carrera y saltar otra vez. Y hacerlo mejor. Ser hábiles en frustrarnos y hábiles en poner voluntad, Rosita. Genial. Virginia, te agradecemos como siempre. Gracias, Remucha, por estar aquí. Gracias a vos, a nuestro equipo, a Chiqui, Andreita, a Mario Luis, que hace la edición de sonido, y a todos nuestros escuchantes. Y a vos, un abrazo inmenso. Que tengas una muy buena semana, Virginia. Muchísimas gracias. En las redes sociales, en Instagram me encuentran, me encuentran en Facebook. Por mensajes privados pueden pedir temas para desarrollar en las columnas, ¿sí? Bien, bien, bien. Un abrazo enorme. Igualmente, Virginia. Hasta la próxima. Gracias, 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 gracias. Virginia Gawel, licenciada en psicología, hoy hablando acerca de qué hacer con la frustración. Y si alguien quiere postular algún tema, de cualquier lugar del planeta que escuchen, podrán comunicarse a través del WhatsApp. Hasta el próximo encuentro, entonces, con la licenciada Virginia Gawel, licenciada en psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires.